Bueno, ¿ha quedado lista nuestra carne? Tenemos terminado el plato lagarto. Me preguntaban, los chicos me decían, si Dante, no está muy rojo todavía eso. Son puntos de cocción diferentes. Cada uno lo hace como quiere. Exactamente, a mí me gusta en ese punto la carne, por supuesto que ustedes en casa lo pueden cocinar mucho más si quieren, pero son puntos de cocción, es una opción, está a punto esa carne. Bueno, vamos con los ingredientes para la recetita, Dante. Bueno, como no, vamos a necesitar entonces un kilo de entraña, sal y pimienta a gusto, 100 gramos de cebolla, 100 gramos de pimiento, orégano a gusto, aceite de oliva y vinagre de vino en cantidad necesaria. Y para los tomates necesitamos un kilo de tomate, dos dientes de ajo, perejil a gusto, aceite de oliva en cantidad necesaria, y sal y pimienta también a gusto. Y con eso, está bien. Con eso hacemos un plato inolvidable. ¡Entraña, entraña! Gracias, Dante.